Música Empieza un nuevo programa de Simplemente Corrientes, el número 889 y lo estamos presentando, usted ya lo está viendo desde la costanera General San Martín, con esta hermosa postal de fondo del majestuoso río Paraná y de la punta Takuru. Mucho material para ver y para compartir, primero un saludo muy especial para la señora Amalia Mendoza, fiel televidente de Simplemente Corrientes y la primera nota la presentamos desde el Hotel Turismo, la presentación del primer trabajo discográfico de Lorena Larrea Caterino Alma de Río, que además musicaliza los pisos del programa de hoy. Felices, bueno, ya estamos en tiempo de descuento y bueno, hacemos la presentación oficial para ustedes, para nuestros amigos periodistas que nos ayudan siempre con la difusión y bueno, con Alma de Río se viene con todo, nos costó casi un año grabarlo, pero ya lo tenemos acá, así que estamos muy contentos y ahora, bueno, que se empiece a escuchar. ¿Cómo es con Alma de Río? ¿Cuántos temas lo integran? ¿Alguno en especial que quieras destacar? Bueno, mira, con Alma de Río tiene 12 temas, como un disco tradicional, pero tiene temas muy especiales para mí que fueron elegidos por motivos muy importantes, que fueron los que me acompañaron a través de mi carrera artística, de mis comienzos, cuando recién empezaba cuando era chiquita, o sea, por cuestiones muy emotivas fui rescatando algunos temas y que quería que integren este disco que como es el primero, bueno, es una especie de hijo muy esperado, así que costó mucho la selección de temas, pero bueno, lo logramos y pienso que quedaron un montón afuera, pero bueno, se viene para una próxima edición. Y bueno, el tema que más quiero destacar en este disco fue el Ave María, que como te conté, una historia muy linda que me faltaba un tema para completar los 12 temas del disco y soñé con mi mamá y ella fue la que me dijo que grabé este tema. Su versión es en castellano y guaraní, y bueno, quedó muy lindo, y en Chamamé, por supuesto, todo música del litoral, exclusivamente música del litoral. Volviendo un poquitito a las raíces y con lo que yo comencé hace mucho tiempo, que es haciendo música aquí de Corrientes y de todo el litoral, porque como viví ocho años en Misiones también, para mí, bueno, rescatar música litoraleña en general fue muy importante. Hay gente que te acompaña, si querés agradecerles, ya sea a través de la presencia o a través de los recuerdos. Sí, por supuesto, bueno, principalmente mi mamá, que siempre está, aunque no esté, está, este disco está dedicado exclusivamente a ella, lo hicimos, se llama Con Alma de Río, porque lleva un recuerdo muy especial, ya que ella al fallecer se fue por el río, así que para nosotros es muy importante, tanto para mí como para mis hermanos, que también siempre están incondicionalmente, mi esposo Osvaldo, que también me apoyan todos, que bueno, cuando hacíamos música internacional, él está con el piano y ahora se calzó el acordeón y así estamos tratando de hacer juntos y llevar para adelante este proyecto juntos. Y por supuesto, los hijos, los hijos que son el pilar fundamental. Y por ahí uno resigna tiempo para ellos por el trabajo. Exactamente, sí, sacrifican un montón. Te digo, te cuento que no fue fácil grabar, porque nosotros tenemos un bebé de dos años, tengo una nena de doce. La nena se quedaba acá, yo me iba a grabar a Misiones, el gordo se quedaba afuera en los momentos en que yo grababa. Y bueno, fueron toda una serie de sacrificios que tuvimos que hacer todos, toda la familia, pero bueno, contentos con el resultado y ojalá, Dios quiera, a la gente le guste. Seguro nos va a gustar y que lo disfruten. Gracias por invitarnos por el CD. Muchísimas gracias a ustedes, gracias por estar siempre, Rosana, Willy, y un placer, un placer. Ojalá que les guste a todos.